En el día de hoy voy a hablar de uno de los iconos más importantes, más conocidos y más llamativos de la época del barroco en la mujer. Hablamos de Enriqueta María, joven educada en la corte francesa que se fue a Inglaterra a casarse con Carlos I y que se convirtió, pues le puedo asegurar, que en un modelo a seguir por un cambio radical en la moda en donde la suavidad, la naturalidad se convirtió en su santo y seña. Muy bienvenidos al barroco, muy bienvenidos a mi ratito hablando de Enriqueta María. Nos vemos en Historia de la Moda. Hay que reconocer que Enriqueta fue, para su época, un auténtico vendaval de modernidad. Hija de Enrique IV de Francia y de María de Medici, pues Enriqueta María se casó con Carlos I de Inglaterra y fue educada en la corte francesa con lo que significaba en el sentido de moda y de forma de entender la vida. Claro, su juventud, su viveza, su forma tan natural de comportarse dio lugar a un... como una especie de vendaval de aire fresco en la corte inglesa, que en aquella época era muy austera, muy oscura y muy gris. La reina destacó principalmente por un sentido de la moda, bueno, increíble, muy admirado y copiado en toda Europa. Esa es la realidad. En donde quedaron atrás aquellos estilos austeros, aquellos brocados muy rígidos. Todo eso desapareció y dio lugar a la aparición de las sedas brillantes, de los tonos intensos y oscuros, algo que apenas utilizaba, también de colores como muy iluminados. Miren, hay una imagen, hay un cuadro del autor Anton Van Dyck, el pintor barroco flamenco, que era un poco pues el pintor oficial de la corte inglesa en aquella época, que deja muy claro el estilo de entender la vida y de vestir de Enriqueta María. Fíjense en este atuendo que escandalizó a los puritanos, que consideraban, lo consideraban demasiado, no, demasiado es la palabra, extremadamente provocador. En este célebre traje azul podrán ver como el escote es tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo, que casi se le ve los pezones. Música Bueno, ya ven que Enriqueta era mucha Enriqueta. La verdad es que la corte, pues, por alcanzar su favor real, ya saben que era muy importante en aquella época, porque mientras más favor real tenías como noble, pues mejor vivías. En la corte empezaron a utilizar los colores preferidos de Enriqueta. Hablamos de los azules intensos, hablamos de los naranjas, hablamos de los colores melocotón, amarillos, incluso de los verdes olivas. Miren, Enriqueta decidió olvidarse de los guardia infantes. Recuerden que era aquella estructura que se ponía alrededor de la cintura para darle como más hueco a la falda. Decidió también dulcificar la figura femenina. Es decir, se quitó de todo artificio y decidió que las telas cayesen sobre su cuerpo. Es más, ella decidió también, para que vean la potencia de esta mujer, olvidarse de esos peinados en altos que se ponían hasta el momento, pues, llenos de tirabuzones y que eran muy incómodos, y decidió, pues, hacerse un corte de pelo muy, o bueno, un peinado, en este caso muy, muy natural, que se llevó durante muchísimo tiempo. Típico corte aplastado por aquí, un poco recogido, con los tirabuzones cayendo por los laterales. Como muy sí, sí, emperatriz, para que lo entiendan de alguna forma en este sentido. La verdad es que fue una mujer tremendamente interesante. Y también, otra cosa que a mí me hacía, me hace muchísima gracia y me encanta muchísimo, era como esa elección de colores hasta el momento muy llamativa. Van a ver dos imágenes. Una, por ejemplo, en esa especie como de amarillo, como un color, que hasta el momento era poco utilizado y que ya lo puso muy de moda. Y después otra imagen en donde se ve el gusto por llevar perlas en el cuello. Era como una de sus señas de identidad. Y es verdad que hasta el momento no era como una pieza, la perla, muy utilizada, pero que ya la puso muy de moda. Como pueden ver, esta década de 1630 a 1640, incluso también la siguiente década, hasta el 1650, fue una época en donde se produjo un cambio importante, en donde se pretendió por parte de la mujer dejar esa rigidez anterior. Que sepan que esta fue una moda extremadamente criticada por los puritanos que se encontraban en Inglaterra, que se encontraban en el centro y en el norte de Europa, porque la veían como una moda, como muy, 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 muy de mujer fatal, de fan fatal. Pero la realidad es que estos tejidos suaves, esta seda, estos vellos drapeados, estos tafetanes, bueno, estos satenes, el hino, el encaje, bellamente colocado en el cuerpo de la mujer, pues se convirtió en una seña de identidad de la nueva mujer del barroco, en este caso. Y el pelo también formó una parte muy importante, porque se olvidaron de esas locuras de peinados, casi, casi, casi escultóricos sobre la cabeza, porque era una realidad, a formas mucho más suaves, con los finos rizos, con los caracolillos en la frente, con largos mechones y tirabuzones cayendo por los laterales. Es decir, algo que Enriqueta, Enriqueta María, fue la precursora, fue el alma principal, pero que les puedo asegurar que no era del agrado de todos los conciudadanos de aquella época. Nos vemos y les dejo con un montón de imágenes para que se queden encantados con la maravillosa moda de esta época. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!